Uno de los temas más tratados dentro de la biología es la célula. La célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos. Su descubrimiento y estudio fue posible gracias a la construcción de microscopios. La estructura profunda de las células se explora mediante microscopios electrónicos. La célula es un organismo en miniatura, totalmente autónomo, que cuenta con organelos que le permiten realizar las funciones de todo ser vivo. El concepto de célula fue empleado por primera vez por Robert Hock, que vivió entre los años 1635 a 1703. En 1665, describió el aspecto compartimentalizado de un trozo de corteza de Alcornoque, que observó con un microscopio rudimentario fabricado por el mismo Hock. El perfeccionamiento del microscopio por diversos investigadores y la difusión de su uso durante el siglo XVIII permitió establecer las bases para el estudio de los seres vivos en el nivel celular. El fisiólogo alemán Matthias Jacob Schleiden, en el año de 1838, luego de numerosas observaciones con el microscopio, concluyó que todos los tejidos vegetales están constituidos por células. El zoolólogo Theodor Schwandt amplió esta conclusión al reino animal, luego de observar múltiples muestras de tejidos animales. Por el aporte de estos dos científicos, se empezó a estructurar la teoría celular, según la cual, todos los seres vivos están formados por células. Este aporte tiene mucha importancia, porque resalta la similitud básica de todos los seres vivos e introduce un elemento unificador que se puede aplicar a diversos organismos. El patólogo alemán Rudolf Birchhoff, en el año 1858, fortaleció la teoría celular, pues desarrolló el concepto general de que las células solo pueden derivarse de células preexistentes. De acuerdo a lo que menciona Birchhoff, donde existe una célula, tiene que haber existido otra célula antes, así como un animal solo puede originarse de un animal, y una planta solo de una planta. Se puede decir que la teoría celular tiene cuatro características. La primera, todo ente vivo está constituido por células. La segunda, las reacciones químicas del organismo vivo, o incluso los procesos que producen energía, y sus reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de las células. La tercera, las células se originan a partir de otras células. Y cuarta, las células contienen la información hereditaria de los organismos de que forman parte. Esta información se transmite de la célula madre a la célula hija. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!